El delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque, presentó a la nueva Ceremi de Salud. Es la académica e investigadora de la Universidad de Talca, María Gloria Icaza. Yo he pasado esta mañana, era profesora de la Universidad de Talca. Mi experiencia es en bioestadística, pero he trabajado muy cerca de la salud pública, he hecho investigación en salud pública, toda mi carrera profesional. Estoy muy emocionada y encantada de este desafío. Necesito algo de tiempo porque yo sé que este es un gran desafío, pero voy a dar todo lo que sea posible por entender bien y por empujar cambios, mejoras en vías de mejorar la salud de la región. La Ceremi Icaza adelantó los principales ejes de su gestión, los cuales se enmarcan en la pandemia y la continuidad respecto al proceso de la situación sanitaria. Agregó que se centrará también su accionar en el restablecimiento de los servicios a la comunidad para retomar las prestaciones en enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras.